Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Se fueron los aplausos, algunos recuerdos El eco de la gloria verme en un placar Seguiré adelante atravesándome dos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar, volver a empezar Volver a empezar, volver a empezar Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el fuego Queda mucho por andar, que aún no termine el juego Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a empezar Volver a intentar, volver a intentar Volver a empezar Volver a intentar Volver a intentar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video